Digan que no decimos nada Exacto, y ahí hay uno Bien conectado a terreno de la izquierda La pelota Se va, se va, se va Otro dueño Tiene esa bola Cuadrangular para Andrew Monasterios Es un honrón Maltín Polar Un batazo con energía natural y full sabor Un batazo Maltín Polar Aquí dudamos Porque era bajita la línea Y tenía mucha probabilidad de que hiciera contacto con la cerca Pero fue tan fuertemente conectada Que no le dio ni chance De nuevo Rico Viene para la goma El lanzamiento con esta batazo Terrenos de la derecha La bola Anota una Anota otra A Valvino lo estaban aguantando Pero lo mandan también para la goma Y llega parado a la tercera base Alcán Rodríguez con un triple Hablabamos de un batazo muy atravesado Este 4 para un promedio de 235 De 1-0 Alex Triplanes en esta situación Esta temporada El rolling por encima del tercer avance Van a venir dos para Leones del Caracas Van a quedar corredores en primera y segunda Una conexión que En términos elementales Si no se levanta tanto Era hasta una doble matanza Pero aquí A pesar de la estatura De Newman Romero El matrimonio pasó Usted sigue escribiendo Y nosotros seguimos leyendo sus mensajes Listo, el lanzamiento strike El tercero lo abanica Tejeda Y está ponchado Termina este capítulo en blanco El batazo a terreno de la izquierda La pelota va a caer de hit Rápidamente al corte de Palma Instalado en la inicial Llega a segunda Llega a segunda El batazo a terreno del centro profundo Hacia atrás Hacia atrás La bola es la Rota La boda es un grader para Tejeda Con Ron Maltín Polar Un batazo con energía natural y full sabor Un batazo Maltín Polar El juego ahora con una sola carrera de diferencia a favor de la visita a Caribe de Antoate y Zayate con su cuarto para que no diga el batazo a terreno de la izquierda va hacia atrás atrás, atrás, la bola se va se va, se va a ver está diciendo Astudillo que metió la mano un fanático bueno aquí va a haber revisión vamos a pasar Caracas pedía el honrón Astudillo fue enfático y además la la protesta fue inmediata para el cambio que puede haber es de la experiencia y la habilidad para ejecutar este tipo de jugadas el batazo profundo a terreno de la izquierda hacia atrás la bola va de un bajo contra la parte baja de la cerca va de primera para segunda y va a llegar parado a la intermedia con un doblete apareció de nuevo la conexión productiva de Andrew Monasterio un batazo lo puedes matar para la goma o lo mantienes que esto depende de la fortaleza de brazo el rolling por el medio del campo la bola va de hit a terreno del centro anota desde segunda Monasterio así que hay remolcada para William Astudillo con este imparable de Martín Polar la malta oficial del béisbol venezolano 7 a 5 saca dos carreras de ventaja al conjunto maleta el batazo profundo a terreno de la derecha hacia atrás la bola se va se va se va otro dueño tiene esa bola cuadrangular inmenso de Balbino Fuenmayor hay cuadrangular de Martín Polar un batazo con energía natural y full sabor un batazo Martín Polar que bárbaro el poder de Balbino Fuenmayor si Balbino Fuenmayor que todo el encuentro que han estado pichando en esta esquina exterior el ha estado conectando la pelota no tan no tan de manera sólida pero aquí en este momento se le queda por completo este picheo quebrado en la zona él lo espera increíble el poder de Balbino hay que ver cómo le va dependiendo de cómo vaya tenga la seguridad que la liga seguro va a tomar su decisión posterior aquí hay ponche para planes termina el juego de pelota victoria para el conjunto caribe de Anzuategui con marcador de 8 carreras por 5 Anzuategui con 8 carreras 10 imparables sin errores Caracas con 5 carreras 10 inatrapables igualmente sin pecar al campo interesante propuesta la de Caribe recuerden que mañana llega su manager se incorpora a dirigirle el conjunto pasado mañana ya tendrán mucho más estable nos vemos en afro nos vemos en afro que este se actualiza pues ya no